¡Hm! ¡Kasudomo! ¡Hm! 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 que simplemente occidentales mencionan Parece tan solo un niño Ese enclenke es de verdad el destajador de humanos más fuerte De esta manera al escuchar estas palabras Kondo simplemente sonríe mientras piensa Okitasouji demuéstrales por qué al final del periodo Edo Eras llamado el destajador más fuerte Observando como ahora sí con su katana por delante Okitasouji se lanza en contra de Susano A una velocidad realmente impresionante Mientras que Heimdall con la narración comienza a decir Okita Soji se lanza a la ofensiva contra Susano Observando también la reacción de Ares El cual menciona Ese humano está subestimando a los dioses Su confianza le costará caro Mientras que Heimdall continúa El humano se aproxima y De repente desaparece encontrándose justo al frente de Susano Mientras que Heimdall se comienza a preguntar A dónde se fue Y Ares menciona que ha desaparecido completamente A lo que Susano también se pregunta Dónde fue Okita Soji De esta manera se nos muestra que al parecer Esta desaparición fue un efecto visual Gracias a la inmensa velocidad que tiene Okita Soji Ya que realmente este se movió al costado izquierdo de Susano Apareciendo prácticamente de manera instantánea Y soltando un ataque directo a su cabeza Así es Okita Soji si es que puede Quiere acabar la batalla de un solo golpe Ante esto vemos como Susano se asusta por el ataque Pero rápidamente reacciona para esquivar a Okita Posterior a esto vemos como en el momento En el que Okita parece ir cayendo al suelo De repente una vez más toma velocidad Para lanzar su segundo ataque Y desaparecer completamente Apareciendo ahora una vez más En frente de Susano A lo que este gracias a sus capacidades Es capaz de bloquear el ataque de Okita Con su espada Mientras se nota sorprendido pero con una sonrisa Bloqueando directamente a Okita y quedando separado uno frente al otro A lo que vemos como Susano menciona Admito que tu velocidad ha superado todas mis expectativas Sin embargo serás capaz de evitar un ataque Observando como ahora si Susano se lanza al ataque en contra de Okita Soji Demostrando su fortaleza superior Para posteriormente lanzar una patada directa en contra de Okita Aprovechando que al parecer en términos de velocidad Tal vez Okita pueda superarlo Pero en términos de fuerza Susano está por arriba Lamentablemente para Susano en ese momento Observamos una vez más la impresionante velocidad de Okita Ya que este se eleva para esquivar la patada de Susano A lo que Ares no puede creer lo que está viendo Ya que Okita se apoya precisamente en la pierna de Susano Para saltar más arriba Y preparar un ataque directo en su contra De esta manera una vez que parecería Que finalmente Okita podrá conectar un impacto Observamos como a duras penas Susano logra bloquear una vez más Mientras dice maldición La verdad es que debo reconocer que este combate está siendo demasiado intenso Ya que por fin una vez más al choque de las espadas Ambos se quedan parados uno frente al otro A lo que Susano repite también Como esperaba este es el estilo de lucha de la espada más fuerte Haciendo que ahora después del primer choque Ambos salgan disparados hacia atrás Y Okita incluso observamos que llega a un techo de la ciudad De esta manera Okita Soji manteniendo su mirada asesina Simplemente dice Es divertido ¿Cierto? A lo que observamos como Susano a pesar de no confirmarlo Simplemente sonríe Ya que parece que él también se está divirtiendo Y ahora Okita comienza a usar el territorio a su favor Ya que comienza a moverse a máxima velocidad por los tejados De esta forma comienza a rodear y acercarse a Susano Para de repente lanzar un ataque una vez más Pero Susano sigue demostrando sus increíbles capacidades para esquivar Ya que incluso parece que finalmente toma ventaja Y está a punto de atacar a Okita por la espalda Pero la velocidad de Okita sigue siendo masivamente superior Por lo que comienza a girar alrededor de Susano La verdad es que este movimiento me trae un poco de malos recuerdos Ya que justamente Tesla hizo algo parecido Pero bueno de cualquier manera sé que en este combate Okita Soji va a ganar O al menos eso es lo que espero De cualquier manera ante el ataque en círculos Finalmente Okita lanza una vez más su katana Para intentar impactar Pero Susano muestra su increíble habilidad Algo a resaltar es que claramente cada uno de los ataques de Okita Soji Va dirigido a la cabeza de Susano Por lo que si pareciera que este combate Okita Soji quiere acabarlo de un solo golpe De cualquier manera a pesar del peligro Susano parece bastante feliz Diciendo que divertido Y observando ahora una vez más a Ares el cual menciona Que como es tan veloz A lo que Hermes le dice no solo se trata de velocidad Ese destello tiene potencia suficiente para cortar al enemigo a la mitad Es bastante curioso ya que a pesar de que no hemos visto pelear a Hermes Supongo que una de sus principales cualidades también debe ser la velocidad Por lo que sin duda alguna sería muy interesante saber si Hermes es capaz de equipararse a Okita Soji en este término Ya que sin duda alguna algo que se me quedó muy pendiente es que Hermes participara en el Ragnarok De cualquier manera observamos como también Zeus está muy emocionado por el combate Diciendo es asombroso el instinto asesino de este humano De esta manera regresando al combate vemos como Susano simplemente sigue sonriendo mientras dice Así que este es el japonés Okita Soji No sé para qué agrega el término japonés ya que Susano también es japonés técnicamente así que es algo extraño Pero bueno supongo que es para dejarnos un poco en claro el origen de Okita De cualquier manera ahora sí pasamos con una explicación por parte de las habilidades de Okita Soji Ya que se nos dice Esos ojos rojos demuestran una gran euforia un sentimiento gratificante al conseguir algo que deseamos Esos ojos de demonios son solo el rojo ardiente resultado de la ardiente euforia dentro de sí Sus órganos están en estado de éxtasis que lo impulsan fuera de lo normal Unas habilidades físicas sobrehumanas pulidas con una gran habilidad y destreza Observando como Okita Soji continúa con su ataque mientras Susano intenta esquivar una vez más Pareciendo que finalmente ha logrado impactar en las ropas de Susano Pero bueno antes de continuar sin duda alguna es un detalle muy interesante la explicación acerca de los ojos rojos de Okita Al menos de principio parecería que no significa ningún poder ocular o algo por el estilo Pero honestamente no estoy muy seguro ya que ya se le dio una justificación de inicio Y en un futuro se nos podría reforzar esta cualidad y decir que si se ponen extremadamente rojos algo más podría llegar a ocurrir Pero bueno ya veremos si a final de cuentas Okita si termina con un poder ocular Aunque es bastante curioso que sus ojos reflejen sus sentimientos con las intenciones asesinas De cualquier manera ahora si regresando al combate Susano está muy sorprendido por el ataque de Okita Soji Ya que sabe que cada vez está más cerca Mientras que también se observa que Okita prepara algo a lo que Susano finalmente se pone serio Mientras que ahora si observamos como el Shinsengumi parece saber lo que Okita está preparando Ya que mencionan aquí viene sin dudas lo hará la especialidad de Okita vamos De esta manera Okita apuntando directamente en contra de Susano simplemente dice Aquí va observando como lanza una increíble estocada en contra de Susano La cual en un principio pareciera poder impactar directamente contra Susano Pero posteriormente vemos como Susano es capaz de poner su espada para bloquear directamente este ataque De esta manera parece que con un sencillo movimiento de brazos Okita prepara una vez más un ataque directo Pero Susano apenas si puede bloquear ahora si lo siento bastante impresionado por los ataques de Okita Y preocupado porque como dije cada ataque de Okita parece tener intención de acabar con su vida De esta manera finalmente al parecer Okita es capaz de lanzar un tercer ataque consecutivo El cual en esta ocasión parece impactar directamente en contra de Susano A lo que Okita llama este ataque pulso de tres fases Tenen Rishin Ryu Pero sorpresivamente observando más claramente la escena Vemos como Susano fue capaz de bloquear una vez más el ataque Así es Susano pudo bloquear tres veces el ataque consecutivo de Okita A lo que Heimdall comienza a decir Okita Soji lanza su mortal ataque de tres fases Susano apenas ha logrado bloquearlo Y observamos como Okita ha quedado muy impresionado Ya que parece ser que esta era una de las técnicas especiales de Okita Aunque ha sido totalmente neutralizado por Susano De cualquier manera así parece que el poderoso ataque de Okita Ha causado muchísimo daño al arma de Susano Por lo que en un principio Susano parecería un poco preocupado A lo que también observamos al Shinsengumi una vez más Mencionando Ese dios es bueno Logró bloquear las tres fases Maldición Creí que ya estaba decidido Observando una vez más a Susano con una sonrisa Y su arma dañada Mientras menciona Así que este fue el pulso de tres fases A una velocidad divina Fue devastador A lo que observamos como Ares menciona Logró bloquear el ataque Pero ese sonido no fue para nada agradable ¿Acaso destruyó el tesoro divino? Pero rápidamente Hermes le dice que no Ya que lo único que destruyó fue la funda del arma Revelando de esta manera de manera forzada Finalmente la verdadera arma de Susano Mostrándonos directamente la nueva arma Mientras que observamos a un dios mencionar Vaya que espada tan hermosa ¿Acaso es? Y ahora si comienzan a decir De los mayores tesoros divinos del Valhalla La espada de la lluvia de las nubes en racimo Es decir Kusanagi A lo que observamos como ahora si Heimdall comienza a decir Finalmente Susano también ha desenvainado su espada La espada de la lluvia de las nubes en racimo Se revela ante nosotros De esta manera observamos como algunos estudiantes japoneses Comienzan a decir Pero es realmente la legendaria espada Me causa conflicto Porque se ve como una clásica espada japonesa Comparada con la descrita en la leyenda Se ve muy diferente Observando la verdadera forma de esta espada A lo que observamos como Un hombre comienza a decir Esa forma y el patrón en la hoja ¿Acaso se trata? Revelándonos ahora si A este hombre y a dos personas más Ya que de primera instancia El anciano se llama Hoki Yasutsuna Siendo un maestro herrero Pero como dije también está siendo acompañado Por Sanyo Muneshika Y por Aguataguchi Kunitsuna A lo que ahora si Hoki comienza a decir Ja ja Mientras más lo veo más orgulloso Me siento de mi trabajo A lo que Sanyo dice Maravilloso Y Aguataguchi menciona En toda la historia de las espadas Esta es sin duda la mejor de todas Y ahora precisamente aparece una diosa herrera La cual es llamada Kanayago Kami La cual sonríe y menciona Divino Un trabajo arduo Pero que dio a luz a la legendaria espada Ameno Murakumo No Suguri Y ahora también observamos la aparición de Festo El dios griego Quien menciona Un trabajo en conjunto Entre dioses y humanos La unión de todas las habilidades Creó la espada definitiva De esta manera observamos como Heimdall comienza a decir Vaya no puedo creer esto El arma que porta Susano La forjaron dioses y humanos Uniendo sus fuerzas A lo que Susano dice Me habría gustado hacerlo de otra forma Revelar esto de una forma más llamativa Pero De esta manera al ver la espada de Susano Observamos como Kite está muy sorprendido A lo que menciona Esa es una espada muy bonita Y Susano le responde ¿Verdad que sí? Es tan bella Asombrosa No tiene rival El arma más grandiosa de los cielos Y su nombre es Y su nombre es La espada celestial Cazademonios Finalmente ha llegado el momento Esta arma es la ideal Para destajar Al demonio Destaja humanos Observando como Susano Comienza a presumir su espada A lo que ahora observamos La aparición de Sasaki Mientras le dicen Vaya Si que es una hazaña increíble Pero ¿Por qué? A lo que su valquiria Comienza a mencionar Dioses y humanos Unieron fuerzas Para transformar Una espada Y darle la forma De una katana Los tesoros divinos Buscan fortalecer A su portador En este caso Parece que fue El señor Susano Quien quiso darle Esa apariencia A lo que ahora sí Vemos como Susano Comienza a decir Vamos Esta espada Ansía batirse en duelo De esta forma Se nos dice El dios de la espada Se separa Para un combate a muerte Tomando una postura neutral Mientras que en las gradas Se preguntan Que es lo que está Pensando hacer Ya que antes Parecía estar emocionado Pero a final de cuentas La postura que tiene Actualmente Es completamente normal Preguntándose Si esto es todo Lo que tiene Susano Pero justamente Se nos dice No, no y no Imposible A lo que vemos A una persona decir Bromista Es una postura Que solo busca Presionar al rival Pero alguien más Menciona Mejor dicho Se trata de una postura Alcista Esta busca Un ataque directo Hacia su enemigo A lo que otra persona Más menciona Para nada Se trata de la postura Del tonto Solo ir contra El enemigo Y así los comentarios Continúan Ya que alguien más Menciona No, se trata De la postura De ocho fases Y otro menciona No, más bien Pertenece a la esgrima Española Y otro más Menciona No, es claramente El estilo francés Mientras que las personas Alrededor simplemente Mencionan Que esto es muy confuso Ya que cada uno Reconoce esta postura Como su propio estilo Pero finalmente Mencionan No ha hecho Nada más Que solo tener Esa postura Porque las opiniones Están divididas A lo que se nos dice Los maestros De la espada Que vieron esa posición Comenzaron a opinar De ella Pero el primero En notar algo extraño Fue el niño demonio Okita Souji Observando su rostro De terror Ya que se nos dice Que en un instante Los guerreros De finales Del periodo Edo Así como las leyendas De la era Sengoku Se dieron cuenta Observando como Todos estaban Completamente sorprendidos A lo que el propio Sasaki Menciona Este tipo es No puede ser Esa es la postura De Susano El dios de la espada Mientras que la valquiria Pregunta De que están hablando Es solo una postura Común no Pero Sasaki dice No Esa postura Es la definitiva Para un espadachín Todos los que aspiran A la cúspide Del arte de la espada Deberían ser capaces De verlo Mientras que la valquiria Pregunta ¿Esa postura Lo es todo? Y se nos comienza a decir Así que va Más allá De un ojo diestro Entonces solamente Okita Souji Ha sido capaz De verlo Shinra Yauyorosu Es decir La postura Perfecta De Susano Observando como Al parecer Gracias a esta pose Pareciera que Susano es capaz De realizar Cualquier tipo De ataque Es decir Desde movimientos A los costados Defensivos Y ofensivos Una postura Completamente Perfecta A lo que ahora Si se nos dice Como el dios Que habita Todo el universo Está allí En toda posición Mientras que Susano dice Esto es lo que Tengo ahora Se trata De esta espada Enséñame Todo lo que Tienes Okita Souji Retándolo Directamente Y terminando De esta manera El episodio Y la verdad Es que este Capítulo Ha sido Sencillamente Impresionante Como dije El ataque inicial De Okita Me ha fascinado Ya que Este siempre Buscaba el hecho De acabar Con su oponente Y por otro lado La postura Perfecta De Susano Sin duda Alguna Nos demuestra Que es un Maestro Espadachín La verdad Es que Me causa Curiosidad Si Sasaki Kojiro Habría sido Capaz De enfrentar A Susano Creo Que También Podría Haber sacado Muchísimo Provecho De este Combate Pero bueno Como sabemos Susano Tenía la intención De enfrentar A Okita De cualquier Manera De acuerdo A lo que Hemos visto Parece que Se viene Un combate Bastante Impresionante Aunque Como ya Sabemos Muy probablemente Okita Soji Ganará Pero directamente Ver el camino De todo esto Creo que Podría ser Genial De cualquier Forma Parece que El próximo Capítulo Dejaremos Esta batalla Un poco De lado Para observar Lo que Pasó Con Odín Y Buda Al menos Eso es lo que Sabemos En la previa Del próximo Capítulo Ya veremos Si es Cierto Y ahora Si de esta Manera Hemos terminado El video Me encantaría Que me dejen Sus opiniones Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias A Miguel Inigot Andrés Titán Inferno Alejandro Christopher Ralph Elvis Mark David Josué Heidy Cristian Diego Manuel Lajacilón Rainer Jimiliano Jesse Isagel Johal Dujal Sapo Pablo Sassun Victor Henry Dick Joe Ten Snip Leitan Axel The Souless Song Dye Juan Jorge Padimir El Ojuda Tuki Aro Geraldo Daniel Annie Blue Walter Arthur Cronos Héctor López Pepe Noctis Pablo José Santi Ronnie José Néstor Ramírez Sergio Jorge Ángel Bo Lluvia Dark Light Nogoba Tobias Jorge Yair Microwa Mind Pro Árbol Abram Vértigo Eric Stab Danmas Stude Yungiño Adriana Diego Sergio Orlu William Edwin Danair Alex Carlos Kale Bernard Bacu Edwin Renato José Cristian Sinue Piero Carlos Jesus Juan Pé Carlos En efecto Cine Matías Flores Edu Sabe Contra Dejorma Peter Dave Juan Manuel Cobe Jeremy Portex Camilo Julio Valencia R3 Iker Amedicto Luming Eduardo Mauricio Brick Hingy En Panamán Helter Andros Paulo Antonio Jaden Papitas Wilmer Y Daniel Patricio Cintia Islop Walking Ghost Laina Saúl Bonilla Vitario Rodríguez Juaz Felipe Mauro Charles Kenneth José Eric Erfus Izana Vortex Gabo BL Mirta Josime Espartan Marco Brandon Freddy Ronny Saikur Legión Gian Francisco Nicolás Lucas Adrián JDR CZR Zaja JJCB Carlos El Coco Héctor El Rayo Leo César Carlos Stevenson Israel Davy Davy Percan Ricardo M JV Bryan Eduardo JV Victor Wilber R.B.H.S.R. González Leo Giorvani Santiago Narcos Francisco Santino J14 E.A.S. Gonzalo Alraktor Luis Maguilar Wilson Marcelo Morax Miguel William Antonio Ronald Johan José Moisés Jode Alex Soto Ita Vectron Chido René Fernando Gustavo Martín Calecio Daniel Gonzalo Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Hitler Not Vó Soto